Paola Manzanal envía tremenda indirecta a Yosmérito Ledo por Fabio Agostini. Paola Manzanal se encontró con Yosmérito Ledo en la reciente gala de Reinas del Show. Ambas se enfrentarán con otras participantes para alzar la ansiada copa del programa. Durante el detrás de cámaras, Paola no tuvo problemas en posar junto a Yosmérito Ledo, quien hace unos años mantuvo un fugaz romance con Fabio Agostini. La popular Chica Tulum musicalizó su encuentro con Ledo al ritmo de la nueva, la nueva y la ex. Éxito del popular Gabi Yankee. Es decir, Paola no se hace problemas de compartir la pista de baile con Yosmérito pese a los desencuentros que ésta ha tenido con Agostini. Pero, ¿qué dirá Fabio Agostini sobre el gesto de Paola? Se molestará. Lo cierto es que Yosmérito tampoco tiene inconvenientes de aparecer junto a Manzanal, así que todo está superado. Por otro lado, Paola Manzanal es infiel a Fabio Agostini, es captada con empresario peruano. Paola Manzanal, quien hace unos días oficializó su romance con Fabio Agostini, fue captada nuevamente con el empresario Simón Sánchez Alayo en un conocido restaurante de Lima por las cámaras de Peluchín y Mitre. En la última emisión del programa de Amor y Fuego mostraron imágenes de la modelo junto a Sánchez Alayo, pero no estuvieron solos ya que estuvieron acompañados por el chico reality Pancho Rodríguez y una misteriosa jovencita. Cabe señalar que el mencionado hombre de negocios fue apayado con la polémica Sheila Rojas, inclusive viajó a Guadalajara para encontrarse con la rubia. Recordemos que la modelo Paola Manzanal pasa por su mejor momento y es que acaba de conocer a la familia de Fabio Agostini y se ha llevado muy bien. Tras estar todos juntos en Islas Canarias, Paola Manzanal contó que la familia de Fabio Agostini es muy amorosa y hasta reveló que ella habla con la mamá del modelo. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.